Cuando unidades de la Policía Nacional perseguían a unos presuntos delincuentes en el barrio Las Torres, la noche de este domingo se vio afectada Rosalba Romero. Asegura que uniformados entraron de manera autoritaria a su casa y se llevaron esposado a su sobrino, quien se encontraba durmiendo en ese momento. Lo que sucedió fue que mi sobrino estaba durmiendo aquí en la casa. La autoridad llegó sin papeles, sin nada, entraron autoritariamente a la casa. O sea, no les interesó si habían niños o no, no interesó nada de eso. Y lo sacaron como si fuera un delincuente. Mi papá, mi papá. A donde el muchacho estaba durmiendo. Yo tengo entendido, cuando una persona la vienen persiguiendo o alguna cosa, supuestamente, o sea, él debería estar agitado, sudado o alguna cosa. Él estaba durmiendo aquí en la casa. La mujer asegura que al ver esta situación forcejeó con los uniformados para evitar que se llevaran a su familiar injustamente, recibiendo de ellos malos tratos. Le lanzo a ellos a que no la vayan a esposar. Entonces me metieron una patada, me tiraron acá y todo eso. Volví, me paré y volvimos otra vez. Y así hasta que llegamos hasta arriba de ahí. Ya mi marido también agarró a, o sea, con ellos porque me estaban pegando. Y a él se lo llevaron, no hubo nada. Mi sobrino, el otro muchacho, a donde la ambulancia no llegue a tiempo, en 48 segundos, mi sobrino se viera muerto. Porque le echaron este... Gala, Grigón, y él le tocó todo. O sea, a él quedó ahí privado porque ellos le pegaron y ahí cayó él. Y ahí casi que él pierde la vida. Ante esto y con el fin de que no vuelva a ocurrir, Rosalba Moreno pide a las autoridades verificar la información antes de ingresar de esta manera a una vivienda y capturar a quien no tiene responsabilidad en los hechos. Tengan más cuidado porque hay niños. ¿Cómo es posible que van a hacer tiroteos o van a hacer lo que es? O sea, así los otros les estén disparando porque dicen que fueron también ellos, pero no se sabe cómo fue el cuento. Pero no pueden hacer ellos venir a la comunidad. O sea, estropear a la comunidad y dañarle la integridad a una persona. La comunidad asegura que en la zona se registró un tiroteo poniendo en riesgo a los habitantes del sector. El joven capturado fue posteriormente puesto en libertad tras haberse verificado que no tenía antecedentes judiciales. ¡Gracias! ¡Gracias!